Retrospecciones ¿Para qué retrospecciones si todo sigue avanzando? ¿A quién le sirven? A aquellos que se salvaron ¿Se salvaron realmente? ¿A través de la retrospección vuelven allí? ¿Cuando llegan allí en sus pensamientos e imágenes, ganan algo? ¿Se quedan allí sin permitir que realmente pase al pasado? ¿A qué sensaciones miran en la retrospección? ¿Miran hacia atrás de manera tal que vuelven a despertar aquellas sensaciones? ¿Regresan tal vez al odio, al odio ajeno y al propio? ¿Sacan a los muertos de sus sepulcros para volver a darles una mirada, molestándolos a ellos, desconcertándose a sí mismos? ¿A través de la retrospección vuelven a representar una vez a toda la obra, un espectáculo fantasmagórico sin carne y sangre? ¿Ante qué audiencia arman eso? ¿Quién quiere verlo? ¿No sería hora de bajarlo de la cartelera? ¿Dónde queda aquí la verdadera vida? ¿Y dónde queda la verdadera muerte? ¿En lugar de mantenernos nosotros con vida a través de ese tipo de retrospecciones, mantenemos con vida algo que ya pasó, a pesar de que ya haya pasado? ¿Los actores de esta obra son sombras sin luz? ¿Cuando las miramos, dónde queda nuestra luz? ¿Los recuerdos que conectamos con estas retrospecciones son verdaderos? ¿Son verdaderas las sensaciones que con ellos evocamos? ¿A quién buscamos hacerle algo con ellas? ¿A quién somos igual a través de ellas en lo más profundo? ¿Cuando renunciamos a las retrospecciones, qué sucede con nosotros? Nos volvemos solitarios Cuando renunciamos a ellas, no se lo participamos a nadie ¿Por qué? Porque si no, a pesar de no participar en ningún sentido, nos llega al rol a través del cual otros, por sobre todo, buscan mirar atrás De lo contrario, el mismo espectáculo se vuelve a repetir con nosotros ¿Cómo logramos la renuncia a la retrospección? Asintiendo internamente a cada uno de ellos allí Sin importar de qué lado estaba Como si nosotros fuésemos como él Con esa renuncia al mismo tiempo dejamos atrás una parte nuestra También ella puede pertenecer al pasado A través de esa renuncia nos volvemos puros Transparentemente puros Siendo puros de esa manera estamos libres para lo que viene Sin suspicacias, sin recuerdos Para otro amor Un amor que mira hacia adelante Maravilloso como el primer día Nos mantenemos en otra luz que no da sombras porque nosotros Permanecemos transparentes No empañados por ningún tipo de pesar y libres Luego, ¿dónde miramos? Únicamente al próximo paso Lo damos con valentía Alejándonos de todo De todo aquello que nos tira hacia atrás Sin cargo de livianos Vacíos Para lo lleno que viene